hola maría soledad solor sano experta en gatos 15 años trabajando con ellos etóloga felina y con la marca laica queremos juntos compartirles varias inquietudes que se pueden presentar también en esta temporada que puede ser propicia y es el tema de adopto será bueno será un buen momento será correcto que debo tener en cuenta y también la otra alternativa es bueno no puedo tener un gato por muchas razones pero estoy solo y sería una buena opción ser hogar de paso hablemos hablemos de este tema los esperamos